¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina comentarios sobre el campeonato del mundo de Superbike desde Mandalika, Indonesia. ¡Empezamos! Empezamos hablando de Supersport, después dejaremos, que es el plato fuerte, después dejaremos Superbike para el final. En Supersport, Eijerter, campeón del mundo por segunda vez. Cae Valdasarri, que era su principal rival, y se queda como campeón del mundo Eijerter, aunque ha quedado cuarto en la carrera. La carrera fue ganada por Tulli. Eijerter pasará para la temporada que viene a correr en Superbike. Es la segunda vez que Eijerter consigue el título de Supersport. En cuanto a Superbike, la primera carrera de Superbike tiene unas consecuencias de paralecona graves, porque resulta que en los libres dos del viernes se cae y rompe una vértebra que me parece, si no me equivoco, que era la D12, antes llamada la T12, de dorácica, y tiene una pequeña fractura también en el sacro, con lo cual no puede correr. Es imposible que con esas dos fracturas pueda correr. Sería demasiado peligroso. Maías también está fuera de combate y no puede pilotar por una caída anterior que había tenido y sigue siendo no apto para la carrera. En Mandalica nos encontramos con que está toda la plana mayor de Ducati. Está Paolo Ciabatti, está Gigi Daliña y el que faltaba, que yo no lo he visto, era Tardochi. Me imagino que Tardochi no fue porque ya tenía bastantes emociones con el campeonato del mundo de GP, que también han ganado hace poco, en la semana pasada. Y no sé si tendrían desfibrilador en el Bosch para este hombre, porque cualquier día le da un infartazo celebrando las victorias de Ducati. Así que estaba Ciabatti y estaba Gigi Daliña, la plana mayor. Solamente faltaba Tardochi. Pues bien, la parrilla de la carrera 1 se quedó con Toprak primero, Rey segundo, Locatelli tercero y quinto Bautista. Al final de la carrera queda Toprak primero, que hizo un triplete este fin de semana, segundo Bautista, tercero Rey, Locatelli cuarto, Rinaldi quinto y sexto Virgi. En este momento Bautista todavía no es campeón del mundo. Está Bautista con 527 puntos y Toprak está a 72 puntos. Rey con 102 ya prácticamente está fuera de toda posibilidad de ganar el campeonato. La cosa está, por tanto, entre Rasgatioglu y Bautista. En cuanto a la Super Poli Race, del domingo ya, el Basani se coloca como mejor piloto independiente. Gana el campeonato del piloto independiente. Por delante de Vaz y de Gerloff, que eran sus máximos rivales para este título. Al final queda primero Toprak, segundo Rey, tercero Locatelli y cuarto Bautista. Bautista en este momento tendría 533 puntos, Toprak 71 y Rey 99. 71 menos, perdón. 71 menos y Rey 99 menos. Y en cuanto al domingo, la segunda carrera de Superbike, tuvimos una carrera muy interesante. No porque haya ganado el campeonato del mundo Álvaro Bautista, sino porque a partir de la octava vuelta se dieron madera bien en condiciones, Toprak, Rasgatioglu y Bautista. En la quinta vuelta ya Bautista dijo que ya estaba bien de arriesgar, pensó él. Y que de hecho lo manifestó así después, que bajó un poco el ritmo porque lo que le interesaba era ser campeón del mundo ya. No le interesaba ganar, o lógicamente sí le interesaba ganar a Toprak, pero no iba a arriesgar más de la cuenta. Y estaba arriesgando más de la cuenta para evitar errores de últimas vueltas. Como sucedió en el año 2019, recordaréis que tenía siempre un tercio de carrera al final que no daba pie con bola Bautista. Esta vez supo mantener el sitio y quedó segundo. Primero quedó Toprak, Rasgatioglu. Segundo, Bautista, que con esto ya es campeón del mundo porque tiene por encima de los 62 puntos. Que quedan por disputar en filiales en Australia. O sea que bueno, ya no es posible que le quiten el título. Y tercero rey, Vierge VII. Vierge que era la única onda, porque ya os he dicho que le cuona, que no podía participar. Y Vierge queda séptimo con su onda. Al final, celebra la victoria, como es lógico, Bautista por todo lo alto. Con un mono de color dorado, un casco de color dorado, en fin, lo típico en estos casos. Y entre el calor y la humedad del sitio, y la emoción, porque se le veía muy emocionado. Resulta que Bautista está a punto del desmayo. Tuvo que sentarse en el podio porque, bueno, no podía más. Las botellas de cava o de prosecco que tenían, no las abrieron. No las abrieron porque en la primera carrera Bautista la abrió y salpicó un poco a Toprarra Satrioglu. Ya sabéis que Toprarra Satrioglu, por su religión, pues no tiene ningún tipo de contacto con el alcohol. Y entonces esto le molestó en principio. Hoy se disculpó por aquel hecho, que bueno, que tampoco, en fin, nosotros, pues lógicamente, no nos importa salpicarnos de alcohol. Pero bueno, a Toprarra sí, y hay que respetarlo. Entonces, pues hoy se disculpó con él y no abrió el prosecco, ni Rey tampoco abrió el prosecco en el podio. Total, que Álvaro fue felicitado por todo el equipo en pleno. Fue felicitado por sus rivales de manera muy efusiva, porque es muy querido en el paddock. Se ve que en Superbike hay otro ambiente totalmente diferente, mucho más amigable que en GP. Y Álvaro Bautista es justo campeón. Honor y gloria al campeón de Superbike, Álvaro Bautista. Ahora queda por saber si, como dijo en un canal de YouTube, se cortaría las coletas si ganaba el campeonato del mundo. No lo sé, a mí me gusta así como está, con las coletas, pero bueno, si él quiere cortárselas para llevar a cabo lo que realmente había prometido, pues bueno, me parece bien también. Esta noche tuvieron mucho que hacer en Talavera de la Reina, porque parece ser que pusieron allí en el ferial de Talavera, pusieron unas pantallas para seguir en directo esta carrera en la que podía ser campeón, como realmente fue ser campeón Álvaro Bautista. Pues nada, no me queda más que agradecer a Álvaro Bautista el título y las emociones, y sobre todo, un título que viene precedido de una temporada en la que corrió con cabeza, con mucha cabeza. Porque si bien ganó, y si bien tiene una moto ganadora, y si bien estuvo primero en muchas ocasiones, también es cierto que supo en su momento cortar gas y no arriesgar en exceso para no caerse como había sucedido en el 2019. Es una carrera totalmente diferente a la otra vez que había estado en Ducati. Carlos Checa, que fue el anterior campeón español de Superbike en el 2011, le felicitó por un audio, por un WhatsApp de audio, a Álvaro Bautista. Y bueno, Álvaro Bautista, segundo campeón español en Superbike, después de Carlos Checa, y que nos ha dado una temporada realmente magnífica. Esto es todo lo que tenía que comentaros sobre las carreras en Mandalica. Nos queda, a ver qué pasa, porque ya está todo decidido, pero nos queda Philip Aisland en Australia. Me imagino que Álvaro Bautista no dejará de dar gas. Hasta otra ocasión, moteros.